Él es Juancho, el exótico y majestuoso cóndor andino. Pero cuentan los funcionarios de la truchera Cocora en el municipio de Salento, Quindío, Colombia, que un día llegó esta ave gigante en busca de una deliciosa trucha y vaya sorpresa que se llevaron al visualizar que se trataba del ave insignia de Suramérica, el cual aparece su figura plasmada en varias banderas y escudo de este biodiverso continente. Al parecer este buitre tiene un fino gusto por las truchas que aquí se crían y quién no se queda con las especiales atenciones que allí le ofrecen a este cóndor de belleza exuberante. Cada mañana los operarios revisan las truchas muertas y adivinen. A Juancho le guardan su ración. A Juancho le guardan su ración. Lo llaman y él, muy sigiloso, observa su comida, se acomoda y emprende vuelo desde su árbol favorito para aterrizar a un lugar cerca de la truchera. Luego baja caminando y observando a sus amigos gallinazos que no se le hayan llevado su presa. A Juancho le guardan su ración. A Juancho le guardan su ración. Y si hay turistas, el bendito cóndor se luce con un espectáculo solo para quienes tienen paciencia y esperan ver a Juancho con sus alas abiertas acicalando su fuerte plumaje. Cuando termina, Juancho regresa a pasar la noche en el árbol de pinos que hay alrededor de la truchera. Y si tú quieres ir a conocer a Juancho, solo debes de ir a este lugar, pagar 70 centavos de dólar y conoces el proceso de cría y levante de truchas, a la vez aprovechas ver a Juancho y preguntar su historia.